¿Conoces esta tortura tan dolorosa? Seguro que agradecerás haber nacido en este siglo. La cuna de Judas fue inventada en España en el siglo XVI por Hipólito Marsili y servía para que el prisionero o la prisionera confesara el delito rápidamente. El instrumento de tortura consiste en una especie de taurete con tres o cuatro patas de madera y en la base había una especie de pirámide puntiaguda y muy afilada. Se obligaba a la víctima a sentarse. Si la víctima era un hombre, se colocaba en forma que la punta se dirigiera hacia la zona del ano. Y si la víctima era una mujer, se colocaba en forma que la punta se dirigiera hacia el ano o hacia la vagina. La persona acusada estaba completamente desnuda y atada con grilletes y se bajaba poco a poco hacia la punta para que la púa se introdujera lentamente en la zona y así la persona no falleciera al instante. Se dice que la punta estaba lubricada con grasa o aceite para que penetrara correctamente. Habían tres formas horripilantes de juzgar. Algunos de los acusados los lanzaban varias veces desde el aire hacia la punta. Otras veces le colocaban a la víctima pesas en sus pies para que la tortura fuera más rápida y dolorosa. Y otras veces mercían a la víctima para ayudar que la punta se le clavara. En esta última, la persona se desmayaba del dolor y se caía al suelo. Y si se levantaba, le volvían a repetir el proceso. Se dice también que la punta de la cuna de Judas no se limpiaba para que el prisionero o la prisionera se sobreviviera, tuviera una grave infección y acabara muriendo. Este instrumento de tortura se usó en toda Europa. Habían en Francia, en Alemania y en Italia. Seguro que apretaste el culo viendo el vídeo. Y si no, suscríbete y dale a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!